de la ciudad especial. Bueno, tenemos el gusto de recibir en esta mesa de trabajo y le agradezco su paciencia al alcalde de Banderilla, Esteban Acosta Lagunes. Esteban, ¿Cómo te va? Muy bien, ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Pues platicar contigo, iniciamos durante estos días de mes de marzo, veo que Banderilla pues siguen las actividades, siguen adecuando, llevando a cabo obras en materia educativa, ¿Cómo van? ¿Cómo va la construcción? Y el mejoramiento de estas obras, sobre todo tienen ahí un proyecto en puerta, ¿No? Le están desarrollando algo en la plaza cívica. Así es, bueno, como bien lo mencionas, Luis, ya estamos concluyendo las obras de de educación, son diez aulas que estamos inaugurando desde el mes pasado, obviamente, pues eso fortalece mucho la infraestructura educativa, pero también estamos llevando a cabo, como lo mencionas, la rehabilitación no solo de la plaza cívica, sino de varios espacios públicos de las unidades deportivas Ángel Franco, también conocida como el gallito, de la construcción de la unidad deportiva de Ocotita, y también la rehabilitación de lo que es nuestra parcela, que es otra unidad deportiva que contamos ahí en Banderilla. Esto es para generar la dignificación de los espacios, pero va de la mano con un desarrollo integral de actividades deportivas y culturales para que la población pueda acercarse a estos espacios públicos y tengamos ese desarrollo integral. En cuanto a la plaza cívica, es una obra que se está llevando a cabo en el centro urbano de un poco más de cuatro millones de pesos, es a través de la Sedatu, es el licenciado Silvio Lagos que nos apoya para llevar a cabo esta obra, la estamos haciendo a marchas forzadas y va muy bien, la intención es que esté concluida para el periodo de la expoferia y que también nos sirva como un recinto alternativo en los eventos de fin de semana, eventos culturales, y también para llevar a cabo la coordinación con nuestro mercado de los días miércoles. ¿Cómo garantizar que, por ejemplo, estos espacios que se están recuperando, que se están pudiendo llevar a cabo en mejoramiento a través de esta instancia, como nos mencionas, y recursos de Sedatu y el ayuntamiento, ¿cómo garantizar que los ciudadanos los puedan utilizar de buena manera? Es decir, ¿hay un patronato que se crea para vigilar que estos se estén operando de manera regular o los maneja directamente el municipio una vez que se concluyen, por ejemplo, las obras? Dentro de las reglas de operación de Sedatu y más en el programa espacios públicos, si te exigen que exista un comité vigilante de obra y un comité de participación de obra. El programa se llama como tal, rescate de espacios públicos. Y esto es algo importante porque no solo es la obra pública, sino también las actividades, como bien lo mencioné. Se debe llevar a cabo un programa anual, un POA, un programa operativo anual, en el cual las actividades deben estar permanentes durante todo el año, bien calendarizadas y llevadas a cabo para que la ciudadanía pueda participar y estos espacios no se conviertan, como siempre lo hemos dicho, en elefantes blancos. Se invierte un recurso municipal, un recurso federal, y que al final estas obras de verdad lleven un fin de desarrollo a la población. Es principalmente orientado a los jóvenes, digo, es para toda la familia, pero a los jóvenes y a los niños, porque ese es el crecimiento integral lo que estamos buscando en Banderilla y la capacitación. No tienen que pagar a los habitantes de Banderilla un peso por utilizar estos espacios. Me refiero una vez concluida la obra, si yo quiero ir a hacer ejercicio vivo en Banderilla, voy directamente conformo mi equipo de fútbol y hacemos un torneo, o hay quien esté operando directamente estos espacios en este sentido. Ok, mira, en el caso de los equipos de fútbol y demás, la liga es la que lleva en conjunto con el gobierno municipal, con el Comude, son los que llevan estos estos eventos. Pero todos los espacios públicos de Banderilla y los eventos que tenemos los domingos en el centro urbano son totalmente gratuitos. La intención es facilitarle a la población más vulnerable este tipo de actividades y que no se tengan que trasladar, que eso era muy común, principalmente aquí a la capital, a Jalapa, para tener algún momento de de diversión, de distracción familiar, que Banderilla ya estén generando estas actividades para nosotros, genera una integración social más sana, el tejido social se fortalece, y obviamente las familias vulnerables, como ya lo mencioné, siguen teniendo esa oportunidad. Ya viene la expoferia de Banderilla, ¿qué se tiene programado para ello? Así es, pues bueno, tenemos varios eventos, arrancamos el 17 de abril al 3 de mayo, es el periodo que se llevará a cabo nuestra expoferia, el día martes 24 de marzo, en punto de las 10 de la mañana, se hace la presentación como tal, como ya es tradición desde nuestro gobierno, presentar la feria a todos los medios de comunicación, y llevar a cabo todos estos estos eventos, obviamente ahí se van a dar a conocer los artistas, los eventos culturales, infantiles, volvemos a continuar orientado a fortalecer las escuelas, traemos unas obras teatrales, y el cartel que es lo más más fortalecido. Adelántanos algo más, digo, no nos des todo el cartel, pero dinos, ¿vas a traer un artista famoso? ¿No? ¿Vas a salir también tú que vas a traer a Luis Miguel? No, 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 Andriana tiene la capacidad económica para eso, pero obviamente son artistas de renombre y demás, inauguramos con la Sonora Margarita, la Dios de la Cumbia, con ella arrancamos, y como siempre buscamos un equilibrio en los diferentes géneros, rockeros, poperos, banda y demás, para que sea una feria como siempre familiar, para todos. Gratuita. Así es, el acceso es nada más el que se cobra, el Teatro del Pueblo, lo que es el artista es totalmente gratuito. Pues ahí está, te agradezco Esteban Acosta Lagunes, alcalde de Banderilla, por venir, platicar con el auditorio, y seguimos en contacto. Gracias, buena tarde a todos. Bueno, pues ya son la una de la tarde con doce minutos, vamos a hacer una pausa breve, al regresar les tendré los detalles, cómo se encuentra la circulación vial en Jalapa, y por supuesto el estado del tiempo ha comenzado a correr el viento del norte aquí en la ciudad capital, y por supuesto ahí viene ya el frente frío número cuarenta y uno, extrema precauciones. Este veintidós de marzo, llega la carrera de Jalapa, ADECA dos mil quince, ayúdame hermano, tengo cáncer, diez K, cinco K, e infantil, y estos son los lugares de inscripción. Oxygen Fitness for Life, Plaza El Tejar veinte de noviembre frente a Caxa, Carpe Diem accesorios, Araucaria ciento noventa y cuatro A, larga distancia, avenida Murillo Vidal doscientos cincuenta y cuatro.